hola a todas y a todos bienvenidos de nuevo a este blog el blog número 137 de la vida de un veterinario de vacas vamos a revisar algunos casitos que han pasado durante las últimas dos semanas vamos bueno comenzando con este primer caso que es algo realmente muy común popular y típico pero que nunca habíamos hablado en este blog me llama la atención que nunca hayamos hablado de esto es la presentación de estos nódulos en los miembros posteriores o anteriores de las vacas es una pregunta muy frecuente de los clientes acerca del por qué les pasa esto o cómo se llama esta enfermedad y como muchos de ustedes ya lo deben saber pues no es algo de gravedad no es algo de lo cual que hay que preocuparse pero definitivamente es algo el cual uno no debe molestar entonces como bien lo dice aquí en el libro tratamos de una dermatitis nodosa causada por alguna serie de bacterias pero que no tiene ningún efecto clínico real sobre la vaca ni tampoco productivo lo que sí debemos hacer definitivamente es evitar molestar este tipo de lesiones porque generalmente son autolimitantes entonces para los que no sabían cómo llamaba la enfermedad dermatitis nodosa del bovino continuando con este caso ya es usual que en las fincas por lo menos en donde yo trabajo comienzan a sospechar acerca de las neumonías porque como lo he venido diciendo durante ya bastante tiempo usualmente no tienen sintomatología característica tal como la describen los libros todos presentación de moco secreciones bueno todo eso cuando nosotros procedemos a hacer la ecografía ya ante la sospecha de neumonía y como ustedes ya lo saben según el bovino la neumonía la enfermedad más prevalente por lo menos en la región donde yo vivo pues lo primero que se examina es el pulmón sobre todo para descartar la neumonía y como ustedes lo están viendo ya desde el principio de este vídeo pues estamos confirmando que esta ternera si tiene una consolidación pulmonar de los dos pulmones bastante deficiente lo que nos obliga insistentemente a hacer un tratamiento antibiótico como normalmente ya se había instaurado pues lo que uno hace es cambiar de grupo de antibiótico utilizado para tratar de atacar las bacterias porque quizás las bacterias que están atacando con el primero no estaban siendo derrotadas entonces este es un caso clásico común y silvestre de una consolidación pulmonar y obviamente el diagnóstico es una neumonía bacteriana en una ternerita de leche vamos entonces con el segundo caso se me presenta esta ternera o esta novilla aproximadamente un año un año pasado de edad con esta lesión cercana al esternón no hay una historia aparente acerca de la posible causa por la cual este animal se lesionó pero normalmente lo que sucede es que como me digo son locas saltan y se clavan algo ahí directamente en el pecho entonces miren ese tipo de lesiones ellos me dicen que ya mucho tiempo tratándola a mí no me habían contado antes pero digamos que ahí no se ve como mucho líquido de limpieza cierto seguramente debido a la no efecto positivo sobre esta uso sobre la curación de la enfermedad básicamente o de la lesión pues la gente pierde un poquitico el ánimo de ir a hacer la cura ahora cuando a mí me cuentan la historia que lleva mucho tiempo el animal afectado pues a mí ya me entra un poco de duda acerca de qué pueda estar pasando y normalmente cuando hay porque estamos sospechando volvemos a insistir que la vaca la novilla en este caso saltó y se clavó algo nosotros sospechamos por lo menos yo sospechaba en un principio uno puede llegar a sospechar que todavía esté el cuerpo extraño adentro sobre todo es madera normalmente de todas formas también vamos a sospechar que haya una fractura de una fractura ósea allí adentro que haya generado pues pedacitos de hueso que se hayan necrosado y finalmente infectado y aquí lo estamos viendo en la ecografía acá se evidencia claramente y estamos confirmando lo que es lo que al principio era obvio y vemos el trayecto fistuloso por donde entró seguramente el cuerpo extraño punzante seguramente cierto lo vemos claramente cómo va entrando hacia la parte del hueso cierto vemos cómo esa infección tiene su trayecto muy claro muy clásico cierto y va llegando hacia el esternón pero lo que vemos siguientemente son pedacitos de hueso mire vemos uno en la parte superior que está causando sombra acústica y esto ya de entrada y ahorita más adelante vamos a ver otros ya de entrada pues me deja a mí decir que la sospecha acerca de la fractura era una sospecha cierta nosotros no podemos saber a ciencia cierta si de pronto si sobre todo cuando es madera alguno de los pedacitos de madera se quedó por dentro y ya posterior a eso pues se va a vivir tiempos pues porque como ha pasado tanto tiempo pues no podemos estar seguros que eso es pedacito esté allá presente obviamente causando infección lo que sí podemos ver claramente es que hay un material muy denso usualmente y aquí pues coincidente en la región anatómica del esternón haciéndonos sospechar que existe la probabilidad o una buena posibilidad de una fractura múltiple en minuta de ese tipo de esa de esa región anatómica de la vaca por lo cual ellos y debido a su bajo crecimiento pues han tomado la decisión de descartar el animal ahora para este tercer caso lastimosamente porque a veces ando pensando en otra cosa y ando trabajando obviamente no lo grabé me cuentan la historia es una palpación una ecografía transrectal obviamente estamos viendo en este caso la vejiga es una ecografía de una vaca que me dicen que ha venido disminuyendo la condición corporal progresivamente es una vaca ya de bastante edad una vaca vía nosotros encontramos incidentalmente este hallazgo en el sistema urinario en este caso en la vejiga urinaria la presentación de una masa cierto que definitivamente no tiene irrigación eso a nosotros de entrada pues ya nos llama mucho la atención porque normalmente la presentación de masas allá adentro es debida a la presentación de tumores neoplasmas como se llaman en inglés neoplasma pero lo que también me llama la atención que obviamente esto debe ser algo de fibrina con mucho moco con un montón de material que obviamente no esté irrigado pero lo que me llama la atención es que a pesar que nosotros estamos viendo una orina bastante densa me dicen que la vaca no orina sangre o una orina mucho más espesa de lo normal lo que obviamente no coincide en ningún puesto de vista con la ecografía ahora como nosotros ya estábamos confirmando que no era una masa no en un neoplasma entonces vamos a corroborar que ese problema no es de arriba ciertos ama corroborar que realmente una cititis y cuando nosotros analizamos la ecografía renal en este caso pues vemos un riñón de apariencia normal cierto con su anatomía ecográfica correcta de acuerdo a lo que reporta la literatura y de acuerdo a nuestra experiencia también es muy correcta vemos su hilio vemos su diferencia corteza módula normal sus pirámides todo normal no vemos ni nada que nos llame concretamente la atención acerca que algo está sucediendo desde el riñón hacia las vías inferiores observar los suretes no es una cuestión tan sencilla realmente es bastante difícil a ser que estén muy afectadas lo que confabula acá una sí sí una cistitis vamos a esperar qué le pasa al animal porque no tiene ninguna sintomatología yo les contaré continuando con los casos de este blog a uno siempre le dicen sobre todo hay regiones de los lugares donde yo trabajo donde todo lo relacionan con fácil todo lo que tenga que ver un edema submandibular como se ve en esta vaca claramente que pido disculpas que me tocó grabarla desde lejos porque me acuerdo de que no lo había grabado mucho tiempo después nosotros que hacemos ante una sospecha de estas obviamente y como usted ya lo saben y con la herramienta que tenemos hacer una ecografía en este caso con un transductor convexo para poder observar la parte más profunda del hígado como ustedes pueden observar aquí claramente lo que es muy claro es que la vena caudal está de forma redondeada la cual debería ser siempre de forma triangular eso según lo reporta la literatura está muy asociado a la trombosis de la vena cava caudal ahora con respecto a mi experiencia no necesariamente tiene que ser así también lo reporta la literatura que no es necesariamente tiene que ser así pero la gran mayoría veces en este caso lo que les voy a mostrar es lo siguiente y es que cuando nosotros vamos a escanear directamente el tórax porque nosotros no podemos medir el corazón no es una situación tan fácil de hacer en vaca sobre todo en campo es nosotros comenzamos a ver claramente la efusión pleural muy marcada en esta vaca con presentación de fibrina y algo hidropericardio lo que definitivamente confabula sumando los otros signos que hay un problema de corazón derecho una enfermedad cardíaca congestiva derecha lo que para el lugar en donde nosotros vivimos es muy coincidente con la presentación de un mal de alturas en este caso la gran cantidad de líquido acumulado en el tórax con la presentación ya de fibrina y vemos al corazón con mucho líquido alrededor con algo hidropericardio y lo que vuelvo a insistir y sumado con el blog anterior el 136 pues confabula muy claramente la presentación de un mal de altura una enfermedad cardíaca congestiva derecha recuerden que este tipo de manifestación puede darse en diferentes tipos de patologías pero como lo vemos acá entre comillas esta debería ser primaria aunque no la estamos midiendo pero la estamos diagnosticando sumando muchos signos de forma secundaria lo que también nos sirve mucho para el diagnóstico final ahora muchos de ustedes estarán preguntando bueno pero si estamos es hablando la sonda lineal rectal para el uso y en la aplicación directamente del virus aquí podemos ver inclusive ya utilizando la sonda en la misma vaca claro no vamos a poder ver la vena cava caudal profunda porque no me da la sonda para tanto pero si puedo ver todas las lesiones que vi y con eso es suficiente para hacer un diagnóstico concluyente y efectivo yo les estoy mostrando en este caso la comparación entre las dos sondas para que ustedes desde ningún punto de vista tengan dudas que pueden utilizar su traductor lineal tarrectal para confirmar o descartar para confirmar este esta situación de nuevo estamos viendo en este caso una enfermedad difusa del hígado la enfermedad difusa del hígado por lo menos en el lugar en donde yo vivo está muy relacionado fuertemente relacionada con las intoxicaciones de tipo alimentario en el lugar donde yo vivo cuando van y comen alguna planta o alguna situación sucede cierto de tipo alimentario como lo que primero sufre es el hígado debido a toda su circulación portal nosotros vemos ahí inclusive hasta la sangre de la vena porta bastante aumentada de cogencia aunque eso no le dice uno mucho lo que sí podemos es entre los dos tipos de ecografía entre el uso de los dos diferentes tipos de transductores comprobar que con el ecógrafo lineal rectal es perfectamente posible hacer exactamente el mismo diagnóstico que hacemos con el convexo lo que no podemos es evaluar la extensión pero al final de cuentas cuando yo veo una lesión lo importante es detectarla más que la extensión otra comprobación que el bobeiros es muy útil bueno y para terminar les quiero mostrar este último caso estaba acá para el 27 de junio del 2024 observen la línea roja solamente que es la actividad de rumia miren cómo ha venido disminuyendo con el tiempo reporta la vaca en estrés se ve la vaquita y cae ahí acostada luego vuelve y repunta la línea roja y luego vuelve y cae a ver este tipo de manifestación en vacas es muy común y como lo estoy mostrando en este momento para un caso de neumonía lastimosamente no la grabé lo olvidé y pedí disculpas por eso entonces estamos viendo en este caso consolidación pulmonar de ambos pulmones lo cual es muy claro y clásico en este caso una vaca blanca hoistón con baja condición corporal y del pelo bastante hirsuto cuando nosotros observamos ese tipo de vacas así sin ningún otro tipo de sintomatología y de señas pues volvemos a insistir lo que pensamos inmediatamente es la presencia de un problema pulmonar siempre vuelvo a insistir en el bobeiros utilícenlo en mi recomendación para que ahorren mucho tiempo y hagan diagnósticos mucho más precisos ustedes van a ir primero a comenzar por el lado izquierdo por el tórax si ustedes comienzan a ver allí la presentación de consolidaciones pulmonares pues ya de entrada comienzan a clarificar qué es lo que está pasando si tienen dudas que de pronto algún otro órgano se vea afectado para generar un pronóstico mucho más acertado pues obviamente deberían de hacerlo pero esta es la ecografía clásica de una vaca que y la gráfica sobre todo de comportamiento de una vaca con presentación de neumonía bueno y esto ha sido todo por el blog de hoy recuerden suscribirse al canal activar la campanita compartirlo con sus colegas si creen que esta información es útil para todos darle like suscríbanse al canal por favor porque la gran mayoría de gente que ve estos vídeos no se suscriba al canal es importante que la gente se suscriba activen la campanita para que se aumenten los vídeos y se pueda diseminar aún mucho más esta información técnica entonces no olviden suscribirse al canal darle like y activar la campanita para estar pendiente siempre las actualizaciones de este canal de la vida de un veterinario de vacas hasta la próxima no